Cuando busco sobre The Marvels en YouTube, ¿por qué están estos en el top 10 de resultados? Eso es el mercado, amigo. El algoritmo de YouTube está impulsando estos vídeos de odio. ¿Por qué recomiendas estafadores en mi feed cada vez que canales que ni siquiera veo arrojan el mismo odio y violencia todos los días? Porque me apetece, porque quiero y porque puedo. Sí, YouTube es cómplice de agitar la rueda de la misoginia. ¿O podrías desalojar a los creadores de contenido misóginos? Si pensabas que el lloriqueo progre se iba a acabar haciéndoles películas o contenido infinito que no van a ver o metiendo feminismo en las más famosas IPs... Yo no he aprendido nada de nada. Si pensaste que con eso se iban a callar un rato, estabas equivocado. Hola a todos. Hola a todos. Yo soy el león. Rubio, la bestia en medio de la venida. Y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba haciendo mis cosas de alienada oprimida, confirmando lo que os dije en el vídeo anterior. Tenemos a los progres bailando a nuestro son. En el día de hoy voy a profundizar en algo que os comenté la semana pasada en el anterior vídeo. Y es como la falta de argumentos, la victimización constante y la insidiosa necesidad de imponer sus ideas a la fuerza, demuestra que los progres están en modo full pintor austriaco, implorándole a YouTube que elimine todos los vídeos críticos con The Marvels. Porque según estos seres de luz, cualquier crítica a los que ellos consideran la cúspide del cine de superhéroes es discurso de odio al nivel de un mitin de bastión frontal. Chiques, relajaos un poquito que os va a dar una embolia. De ahí que estén desquiciadísimos y hayan decidido emprender acciones de reporte en YouTube para que elimine todos los vídeos que a ellos les parezca. Pero lo más sorprendente de todo es que YouTube les ha respondido y se ha puesto a su disposición para ello. ¿Dónde está tu honor, basura? ¿Eres una completa vergüenza? ¿Quieres comprobar conmigo cómo la aguocada está cada vez más delirante y desesperada? Pues adelante con la intro. Empecemos con este titular de Bounding Into Comics, donde podemos leer lo siguiente. Nerdrotic, Yellow Flush, Critical Drinker y Jesse Grant son blanco de la policía de la censura por sus opiniones sobre The Marvels. YouTube parece alentar la presentación de informes. Esto ya no es divertido, es triste. Yo no podría haberlo descrito mejor. La policía de la censura, así es como actúan. Fijaos cómo salen como ratillas de la madriguera a la mínima oportunidad a chivarse a la plataforma. La usuaria de X, Laha Lee, publicó en la plataforma de redes sociales. ¿Cuándo buscó sobre The Marvels en YouTube? ¿Por qué están estos dos en el top 10 de resultados? El algoritmo de YouTube está impulsando estos vídeos odiosos. Y en su tuit adjunta varias imágenes de miniaturas de vídeos de creadores de contenido críticos con el progresismo en la industria del entretenimiento. Podemos ver a una Brie Larson empoderadísima y cabreada en una miniatura de Nerdrotic. Una Brie Larson preocupada en una miniatura de The Critical Drinker. A Brie y a Tayona con un bote de pastillas para un extra de fuerza en una miniatura de Yellow Flush. Y la palabra muerta, obviamente refiriéndose a la taquilla de The Marvels, en una miniatura de Jesse Grant. Y es que esto ya es demasiado para un progre. ¿Sentido del humor? ¿Pero estamos locos o qué? ¿Cómo se te ocurre hablar desde la guasa y la risa sobre nuestras mogueres empoderades, maldito fascista, odiador serial? ¿Os acordáis de la liade que os enseñé en el vídeo anterior que decía que la única razón por la que no te gustaba The Marvels era por la misoginia? Sí, hombre, el que decía que si pensabas que las heroínas de antes eran mejores que las de ahora, es porque estabas enamorado de tu madre. ¿Y sobre todo que dejes de proyectar, vale? Que dejes de proyectar. Bueno, pues también apareció por aquí para demostrarnos que se puede caer aún más bajo y enseñarnos públicamente la envidia que tiene porque el pobre es un youtuber fracasado. Atentos. El hecho de que YouTube realmente haya respondido a esto y su algoritmo siga empujando este contenido en búsquedas no específicas, es una mierda. Las personas que simplemente escriben el título de la película no deberían ver esto en la parte superior de sus búsquedas. Ay, pobrecito, que YouTube recomienda los vídeos más vistos y no la basura de contenido progre y genérico que hace él. En fin, lloremos. YouTube respondió al escrito de queja. Te jodes, amigo mío. Puedes eliminar los vídeos recomendados en tu página de inicio seleccionando, no me interesa, en el contenido que no te gusta. Esto influirá en cómo YouTube te sugiere vídeos en el futuro. Consulte estos consejos para administrar sus recomendaciones. Y esto simplemente sería un tuit genérico de soporte de YouTube normal y corriente si no fuera porque después de este tuit, YouTube decidió que era buena idea alentar a los usuarios a denunciar los vídeos. Eso fue horrible. Tu deseo es horrible. Tú eres horrible. Mostrándonos una vez más de qué lado están las plataformas digitales. Luego aparentemente alentaron al usuario a denunciar los vídeos. Además, definitivamente queremos que nuestra comunidad ayude a marcar contenido inapropiado para garantizar que YouTube sea un lugar seguro para todos. Si encuentra algo que infringe las políticas de YouTube, puede denunciarlo siguiendo estos pasos. Gracias. ¿Os dais cuenta de lo que está pasando aquí, no? YouTube animando a los usuarios a denunciar canales y vídeos. Esto es muy gracioso. Habida cuenta de que para publicar un vídeo en YouTube hay que rellenar un cuestionario sobre, entre otras cosas, discurso de odio, temas controvertidos o contenido para adultos. El caso es que las directrices para monetización, ojo, monetización de contenido, se puede criticar, opinar, incluso de forma humorística, sobre una ideología o sobre temas políticos. ¿Sabéis por qué, Progres? Porque tanto los creadores como YouTube se amparan en algo que se llama libertad de expresión. No me... no me... no me gusta eso. No me gusta. Y es que la antigua CEO de YouTube, Susan Woxi... 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 Bueno, como se diga. Ya dijo en febrero de 2022 que la única forma en la que YouTube podría moderar o censurar contenido sería que los gobiernos hicieran una normativa más clara y más dura sobre la libertad de expresión, porque ellos ya no podían hacer nada más. Eso es el problema para nuestros creadores. No son necesariamente limpios o no es posible para nosotros que los interpretemos limpios. Y también hemos visto que a veces hay leyes que pasan solo para la Internet, en vez de que para todo el discurso. Y creo que eso es un área peligrosa cuando empezamos a entrar y decir, oh, claro, podrías decir algo así en una revista o en televisión, pero no puedes decirlo en la Internet. Así que suerte rellenando formularios, donde una revisión humana volverá a darles la razón a los creadores y comprobarán que no estaban infringiendo ninguna normativa. Es que imagínate la escena. Llega una denuncia de incitación al odio en un vídeo de Nerdrotic o de Yellow Flash y el revisor ahí buscando la frase o la expresión, hay que acabar con todas las feministas, salgamos a asesinar a Nia Da Costa y a Brie Larson. Es que de verdad, es que los progresos son lamentables. YouTube también respondería a otros usuarios en las respuestas. Cayode for Cayode escribió, Bueno, podrías decirnos por qué recomiendas estafadores en mi feed cada vez que canales que ni siquiera veo arrojan el mismo odio y violencias todos los días. YouTube respondió, Lo siento, si aún no lo ha hecho, puede eliminar el contenido recomendado seleccionando No me interesa en su página de inicio. Además, mejorar las recomendaciones puede ayudar. Más aquí. Y es que el algoritmo de YouTube funciona enseñando vídeos relevantes en la página de inicio o como recomendaciones después de haber visto otro vídeo. Y resulta que los vídeos que están dando su opinión crítica sobre The Marvels o simplemente están comentando las reacciones de la prensa, de los progres o de los miembros del equipo de la película, están teniendo muchas visitas. Vaya, quién lo diría. Opiniones en vídeo que vista la taquilla que la película está teniendo a nivel mundial, comparte la mayoría. Es que no se dan cuenta, pero básicamente están pidiendo que se censuren vídeos cuya opinión, al menos en esta ocasión, comparte casi todo el mundo. No gustarte un producto es odioso ahora. Creo que esos vídeos son populares porque es más divertido ver a la gente cagar en esta basura que ver la película. Al respecto, Yellowflash dice lo siguiente en su vídeo denunciando esta situación. Y luego dice, Gladly, it's offensive for many reasons. I still can't believe it's up. This person has 229 followers. And no disrespect to people with 229 or less followers. The point is, though, people with hundreds of thousands of followers can't get them to respond for shit content creators. But some small hate account that's just on here crying and bitching 24-7 will get an immediate response. An immediate response. Really appreciate you reporting this with the official tool. We'll also bump this up with the policy team. We take reports like this very seriously. Would also like to point out that this video is not even in here. This is just someone that's actually a secret fan. And I say that because these people are more obsessed with people that actually like the channels. Just waiting to swoop in with this and go after him. That's basically it. So this is someone that lives. Lives to try to de-platform people. I love comics and games. It's sad. Or video. I never understand this shit. Because you know you could just not watch the stuff. But these people are so mad that your opinion is different from them. They literally will want you dead or homeless. They're the nastiest people I've ever, I've ever seen out there. It's disgusting, disgusting people. Y es que eso es cierto. Porque YouTube tarda mil veces más en responder a un creador de contenido con miles de seguidores que a un random llorón de Twitter. Es que es absurdo. Pero no te lo pierdas. Porque días después, la misma cuenta que instaba a YouTube a eliminar los canales críticos con The Marvels hizo una nueva publicación loquísima. Resulta que un chaval hizo un fanart de The Marvels y lo publicó en su cuenta de Facebook. Y debido al odio que recibió por el dibujo, el artista decidió cerrar los comentarios en su publicación. Este social justice warrior llevó la anécdota a Twitter donde escribió lo siguiente. Un artista en Facebook tuvo que desactivar su sección de comentarios por hacer un lindo fanart de Hashtag The Marvels. Porque la gente empezó a ser racista y sexista en los comentarios. Y adjunta capturas con las pruebas definitivas del tremendo odio que recibió el artista que hizo que cerrara los comentarios. ¿Qué puede haber en esta publicación de Facebook tan grave que a este progresito admirador de la censura le haya causado tal conmoción? ¿Extorsión y amenazas de publicar viejos tweets como al chico argentino con la ilustración de Micaela O'Hara? ¿Acusaciones de colonialismo como al artista que dibujó blanco a su versión humanizada del gato con botas? En el tweet se adjuntan tres capturas, además del fanart del chico. La segunda es un meme donde vemos una alusión al Pandaverse de South Park. En la segunda un comentario que dice, progre fracaso y más rápido. En la tercera un comentario que dice, oh, qué entusiasmo por una peli de mierda. Un meme que dice, no hagas preguntas, consume el producto y entusiasmate por los próximos productos. Otro comentario que dice, qué película más pobre. Y de nuevo un meme del capítulo de South Park con Bob Iger diciendo, tenemos que complacer aún más fuerte. Eso es todo, no hay un segundo tweet con más capturas donde podamos ver esos comentarios racistas o sexistas que este usuario señala. De hecho, la gente lo que está diciendo es que dónde están esos mensajes racistas, que ellos no los ven. Ni una sola captura de pantalla era racista o sexista. Mal comportamiento, claro, pero no uses palabras así, no sea que pierdan todo su significado. Y esto es solo una prueba más de lo que buscan este tipo de personas. Censurar todos aquellos comentarios, opiniones e ideas con las que no están de acuerdo en vez de confrontarlos. Porque son incapaces, porque en el fondo saben que no tienen razón en absoluto. Y ellos insisten una y otra vez en llamar a la censura, en ofenderse muy fuerte porque alguien hace un chiste o porque alguien discrepa de ellos. Porque el progresismo no es más que una herramienta sencilla que mediante la victimización les da poder para acosar, hostigar y censurar a todo aquel que no piense como ellos. Porque no son más que los bullies del instituto que ahora tienen una nueva excusa para ejercer poder sobre otros. Y en otros casos son solo los chivatos envidiosos del éxito de los demás, que cuando tenían la más mínima oportunidad se quejaban de tía la maestra. Le va a arder y va a gritar en las redes sociales. Y si los describo de esta forma es porque son adultos con mentalidad de niño pequeño, caprichosos e intolerantes, que se piensan que nos dan miedo, pero lo único que nos dan es risa. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, chao.